hola bienvenidos al canal tu vuelta de tuerca hoy lo que vamos a ver va a ser como hacer un soldador de punto vale por medio de cortocircuito o de fusión con el transformador de microondas que vimos en el capítulo anterior os dejaré por aquí el vídeo que hicimos de cómo desmontar o extraer los componentes de un microondas para poder hacer diferentes proyectos en concreto hoy vamos a usar el transformador que vemos que ya dijimos que tenía un primario de 220 y un secundario de aproximadamente unos 2000 voltios vale entonces eso nos va a dar un claro indicativo de que es un transformador que va a aguantar mucho amperaje por lo tanto al hacer nosotros el corto con el soldador vale que lo vamos a lo iremos explicando paso a paso lo que vamos a hacer es fundir metales en este caso vamos a usar el transformador de microondas como ya hemos dicho y vamos a hacer el típico soldador de punto así que sin más dilación vamos ahora vamos a ver un poco los materiales que vamos a usar vale vamos a ir al taller y lo primero que haremos será modificar el transformador vale como ya hemos dicho tenemos un primario y un secundario vale el secundario es este de arriba por lo tanto lo que vamos a hacer con un arco de sierra vamos a cortar el secundario que es el bobina de 2000 voltios de 2000 a 3000 voltios para sacarlo vale lo cortaremos por un lado y luego extraeremos toda la u de la bobina hacia afuera incluido estos dos cables que tenemos aquí vale para dejar solo lo que es el primario que será este bobinado de aquí luego lo que haremos vamos a usar una tabla de madera como esta o similar ya veremos según el diseño que queramos hacer y nosotros lo que vamos a hacer vamos a usar dos pletinas de cobre en este caso yo voy a usar estas que son de un cuadro eléctrico de un bornero de tierras de un cuadro eléctrico y las vamos a usar para hacer este proyecto vale vamos a usar una para la parte de abajo y otra para la parte de arriba para que al unirse haga el fundido vale en este caso al unirse con las chapas que tengamos nos hará cortocircuito y por lo tanto fundirá el metal que tengamos en medio para la parte de arriba que se nos quede siempre de esta manera que se nos queda abierto tipo cocodrilo vamos a usar un muelle vale en este caso son muelles que desmontado de máquinas viejas que ya eran para tirar y lo vamos a aprovechar para este proyecto esto lo que haremos haremos una pequeña portería aquí con unas escuadras que tenemos aquí o también lo podemos hacer con un listón de madera que el listón de madera también lo vamos a usar para la parte de arriba para apoyar la fletina y lo que haremos será sujetar con el muelle para que siempre se nos quede abajo vale que haga de tipo interruptor tenemos dos opciones o hacerlo así tipo manual o podemos poner un pequeño interruptor para que nosotros una vez que lo tengamos posicionado darle al interruptor y controlar nosotros el tiempo de fundido tenemos esas dos opciones para el cableado del transformador nosotros vamos a usar hilo de 25 en este caso es cable de 25 vale he visto vídeos que han usado 16 aquí tenemos cable de 16 nos recomiendo que uséis cable menor de 16 vale va a depender mucho del tamaño del transformador pero en este caso nosotros vamos a usar el cable de 25 para el bobina del secundario vale el rebobinado lo primero que vamos a hacer vamos a ir al taller y vamos a modificar lo que es el transformador una vez que lo tengamos ya empezaremos a montar paso a paso iremos explicando cómo vamos a fabricando nuestro soldador de punto ahora vamos a proceder a cortarlo vamos a coger un arco de sierra en este caso mejor hacerlo a mano vale para controlar y no dañar el circuito primario vale la bobina del primario porque si la dañamos no nos va a funcionar por lo tanto vamos a ir cortando poco a poco hasta llegar a cortar la toda la bobina del secundario de este lado una vez que la tengamos cortada vamos a darle unos golpes y vamos a sacarla completamente entera incluido estos dos cables que tenemos abajo vamos a ello ahí lo tenemos ya lo hemos cortado completamente y con cuidado vamos a ir sacándolo aquí queda un poquito ahora veremos que tenemos aquí el otro lado del bobinado vale sólo hemos cortado la parte de afuera y vamos a darle unos golpes poco a poco para poder sacar la bobina entera vale y finalmente estos hilos que tenemos aquí intermedios que usaba el microondas vamos a ello vamos a ver Ya lo tenemos prácticamente fuera Hemos visto que sale con bastante facilidad Nosotros le hemos dado con una barra maciza De hierro Podemos usar también una llave de tubo O algo similar Y ir dándole poco a poco Alternando entre las dos Entre las dos caras de la bobina Para ir sacando la bobina completa Ya vemos que sale bastante bien Y ya la tenemos prácticamente fuera Ahí la tenemos Y nos saldrá de esta manera Ahora lo que vamos a hacer Vamos a soltarlo del gato Y vamos a quitar Como ya hemos comentado Estos hilos que tenemos aquí Para dejarla totalmente libre Ahora muy importante Este papel que vemos aquí Lo vamos a dejar en su sitio Porque es importante Que haya separación Entre las dos bobinas ¿Vale? Por lo tanto Ese papel que es protector Lo vamos a dejar Si podemos Lo vamos a dejar intacto ¿Vale? Para que Luego al meter el cable Se nos quede Como si fuera El transformador original Vamos a meter el cable Y vamos a explicar Por qué cara Debemos de hacerlo Y qué vueltas Le tenemos que dar Ahora Vamos a proceder A meter el cable Vamos a empezar Por la parte Contraria Contraria A las bobinas Del primario ¿Vale? Vemos que están aquí Los dos terminales Pues por la cara contraria Vamos a empezar A meter el cable ¿Vale? En este caso Al final voy a usar Cable de 35 ¿Vale? Ya sé que he dicho De 25 al principio Porque Lo que quiero Es que me queden Ajustados en los huecos Por lo tanto El de 35 Me cabe justo Para dar dos vueltas Y Me va a quedar Mucho más ajustado Vamos a pasar El cable Vamos a dejar Bastante tallo Una cosa así Volveremos Ahí lo tenemos Y vamos Fretándolo Ahí Que nos vaya Quedando bien Bien organizado Ahí Y le damos Otra vuelta Más Esta nos va a costar Más trabajo Porque va más ajustado Como hemos dicho Ahí la tenemos Vamos metiéndolo Ahí lo tenemos Y finalmente Vamos La última vuelta Ahí Y apretamos todo un poco, ya vemos que nos ha quedado un poco largo, por lo tanto es importante ir apretándolo conforme vamos dando las vueltas. En este caso son solo dos vueltas y lo vamos a ir apretando. Y así nos quedarán las dos puntas en este lado, en este caso las vamos a hacer bastante cortitas porque como vamos a usar la pletina para hacer los dos bornes, los dos electrodos, en este caso no vamos a usar el cable hasta el final de la pletina. Lo vamos a dejar así, el secundario y ya lo tendremos listo. Vamos a preparar las pletinas y hacemos el montaje en la madera, vamos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar las pletinas, ya he preparado una de ellas para que veáis el resultado y ahora vamos a grabar el proceso de cómo preparar esta y la misión es hacer dos como esta para que luego vaya a acople de esta manera, una punta con la otra para hacer los dos electrodos. En este caso vamos a usar una pletina, si no tenemos piezas de cobre tan grandes que es bastante difícil de encontrar y tenemos algo más pequeño podemos ir con el cable hasta aquí y coger el terminal en esta zona y solo tener lo que es el electrodo. Os aconsejo usar cobre porque es un material mucho más conductor que el hierro o el inoxidable, aluminio, etc. porque para fundir los metales será mucho más fácil, le facilitarás mucho más a la corriente pasar por el cobre que por el hierro u otros materiales que no son tan conductores. Vamos a preparar esta, grabamos el proceso y vamos dentro a montar nuestra soldadora de punto en la madera con todos sus componentes. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un pequeño corte para que la pletina de cobre como es bastante gorda nos doble por donde nosotros queremos. Simplemente le vamos a profundizar un pelín sin llegar a cortarla del todo para que nos doble bien por el sitio. Una vez la tenemos doblada, le pegaremos unos pequeños golpes, vamos a ajustarla un poco más, ahí, y golpeamos. Ahí la tenemos, totalmente doblada, y ahora lo que vamos a hacer va a ser el mismo electrodo que tenemos en este lado. Vamos a hacerle un poco de punta con la radial y luego lo repasaremos un poco en la esmeril para dejarlo de esta manera. Música Música Ahora lo que vamos a hacer, como ya tenemos el transformador y las pletinas, una la vamos a poner por debajo, haremos un pequeño agujero en este lado y la vamos a meter por debajo y por debajo vamos a hacer la conexión y la otra estará elevada con un marco que vamos a hacer con las escuadras, vamos a hacer un cuadrado con estas escuadras, vamos a hacer un pequeño cuadrado de esta manera para usar esta de en medio o esta de arriba para el eje, el eje en este caso de la de arriba y la parte de arriba la vamos a usar para sujetar el muelle a la madera que vamos a usar para sujetar esta pletina, de esa manera se nos quedará colgando, pero antes de eso lo que vamos a hacer va a ser ponerle unas patas, en este caso he cogido estas patas y las vamos a poner en las cuatro esquinas de la tabla para que esté elevado y así podamos pasar el cable justo por debajo de la tabla, además de eso vamos a ponerlo así, vamos a aprovechar las patas de atrás y vamos a sujetar el transformador también, aquí en la parte de atrás sujetaremos el transformador con las patas y adelante le pondremos unos tirafondos pequeñitos para sujetarlo a la parte delantera, vamos a ello, vamos a colocar primero las patas y luego seguimos con el tema de los electrodos, usaremos para esto brocas de madera, son fácil de identificar porque tienen una punta justo en el medio y por el resto son planas, no son en punta de flecha como pueden ser las de metal ahí tenemos las primeras patas, le hemos sujetado por la parte de atrás el transformador recordamos que esta es la bobina de 220 y además les hemos puesto una tuerca, una contratuerca debajo con una arandela, eso lo que nos va a permitir es regular la pata y darle más altura o menos, en este caso porque nosotros vamos a pasar por debajo la pletina del electrodo inferior una vez tenemos la soportación hecha, ahora lo que vamos a hacer es un agujero aproximadamente por esta zona de aquí para pasar el cable por la parte de abajo, nosotros lo que vamos a hacer va a ser sacar el cable por aquí y luego añadir la pletina, en este caso la voy a la voy a dejar sobresalir un poco y luego al fundir que hay algo de escoria que no se nos quede la madera, en este caso la sacaré aproximadamente hasta ahí y el cable lo conectaremos justo en este punto, vamos a hacer el agujero, preparamos la parte de abajo y luego ya nos vamos a la parte de arriba para hacer la pequeña portería y todo el sistema del muelle con el brazo superior. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a meter el cable por debajo ya, así ya lo tenemos posicionado, ahí lo tenemos, vamos a dar la vuelta, ahí, y aquí pondremos el terminal y posteriormente el electrodo. Lo ponemos ahí que nos dé justo y lo dejaremos así colocado. Por eso era el tema de las patas, para absorber este espacio que tenemos del cable y la pletina. De esta manera, además así si nos quedará aislado, porque como son patas de plástico, nos quedará aislado en la superficie donde lo pongamos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner las escuadras, ¿vale? Ya me he dejado el espacio aquí detrás para poder hacer la portería, ¿vale? En este caso voy a poner dos escuadras encontradas, de esta manera, así. Ahí lo tenemos y luego pondré otras dos, ¿vale? Para hacer un cuadrado. Vamos a ello, vamos a sujetarlas primero en la madera y luego con unos tornillos de métrica, aproximadamente serán de cinco o de cuatro, vamos a unir las escuadras para poder hacer un cuadrado. Ahora vamos a sujetar las escuadras. Previamente lo hemos marcado y le hemos hecho unos pequeños agujeritos con una broca de dos, en este caso, para estos tornillos, ¿vale? En este caso son tornillos rosca chapa, ¿vale? Estos tornillos también los hemos aprovechado del microondas que desmontamos y los vamos a usar para sujetarlo a la madera, ¿vale? Como tienen una rosca bastante pronunciada, nos va a sujetar muy bien en la madera, ¿vale? Tipo tirafondo. Vamos a ponerlo aquí y los vamos a atornillar. Colocamos la otra parte de la escuadra, ahí lo tenemos y así cogemos las dos a la vez. Ahí lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner la otra parte de la escuadra, la tenemos por aquí, una la pondremos por fuera y otra por dentro, ¿vale? De esta manera para que nos quede de esta forma, ¿vale? Nos va a quedar un cuadrado. También hay que tener en cuenta que nosotros al atornillar abajo en la madera, de aquí arriba se nos ha cerrado un poco, ¿vale? Por lo tanto, al ponerlas de arriba, estas dos, al ponerlas así, lo que vamos a conseguir es que se nos quede el cuadrado, si lo perfecto, por lo menos que se nos quede bien a la vista. Por lo tanto, vamos a poner unos tornillitos, en este caso vamos a usar tornillos de métrica de 5 y vamos a coserlos en estos tres agujeros para coger las otras dos escuadras. Ahora lo que vamos a hacer va a ser poner la escuadra, tal y como hemos dicho, pero en vez de ponerla a tope, lo que vamos a hacer va a ser subirla un poco, ¿vale? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque así tendremos la altura suficiente para el electrodo, en este caso, ¿vale? Va a depender mucho del diseño que hagamos, ¿vale? Hay un trabajo con ingenio de cada uno, pero nosotros en este caso lo que vamos a hacer va a ser atornillar en estos dos, en estos dos de abajo, este primero y el segundo, y este lo vamos a dejar libre para poder hacer el eje del electrodo superior. Vamos a ello, vamos a sujetarlo aquí, ¿vale? También lo sujetaremos aquí y en la parte superior. Ahora volvemos a la parte de abajo y lo que vamos a hacer es colocar el electrodo. ¿Por qué hacemos esto? Porque este nos va a dar la medida que necesitamos luego para el palo superior, ¿vale? El que vamos a mover. Por lo tanto, vamos a ponerlo ya y así ya lo tenemos. Nosotros hemos marcado una línea, ¿vale? En el centro de la tabla para que nos quede justo en el centro y estéticamente nos quede mejor a la vista. Y vamos a roscar directamente en la pletina, ¿vale? En este caso lleva agujeros roscados y nos viene muy bien para roscar directamente en la pletina el terminal, ¿vale? Ahora veremos cómo poner el terminal. Este ya lo he puesto yo anteriormente. El otro lo vamos a grabar y así lo tendremos puesto ya. Como vemos que nos va a sobresalir algo el tornillo, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño agujerito aquí para que se meta el tornillo y se nos quede plano, ¿vale? Y luego el resto de agujeros los usaremos para sujetar la pletina a la madera. Vamos a ello y vamos explicando el proceso conforme lo vamos haciendo. Marcamos dónde nos va a parar el tornillo aproximadamente para hacer un poco de profundización. Lo suyo sería usar un tornillo de este ancho o cortarlo, pero en este caso lo que vamos a hacer es esconderlo en la propia madera. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a poner la pletina. Nos roscamos justo con el terminal. Y vemos que justo nos coincide en el agujero que acabamos de hacer. Vamos a apretarlo un poquito. Como nos hemos hecho la línea, lo llevaremos a la línea ya que vemos los agujeros y empezaremos a taladrar. Hacemos unos agujeritos para poder penetrar con el tornillo más fácil. Ahora lo posicionamos en su sitio y vamos a ir buscando los tornillos a mano. Ahí lo tenemos. Ya lo tenemos posicionado. Y ya nos podemos olvidar de la parte de abajo. Ya tenemos el electrodo inferior. Tenemos la portería para el electrodo superior. Aquí se nos ha movido un poco. Y ahora lo que vamos a hacer... Aquí lo hemos repasado a 6,5 para meter unos tornillos de 6. Porque con esto lo que vamos a hacer es el eje. Ahora lo que haremos será ponerle una tuerca y una contratuerca en este lado. Y con eso lo que vamos a conseguir va a ser ajustar al listón de madera. El listón de madera que va a soportar la pletina que vamos a tener superior. Por lo tanto lo podremos ajustar y se nos quedará justo en el centro. Eso también nos ve muy bien a la hora de que nos encaje con el electrodo inferior. Que lo podamos regular hacia un lado o hacia otro. Ahora lo que vamos a ver es el tema del listón. Nosotros lo hemos cortado a la medida ya y como veréis queda bastante largo. Tal y como veis aquí queda bastante largo. Eso lo he hecho porque lo voy a usar de mango. Para no tener que tocar nada de metal de los electrodos lo voy a usar de mango. Por lo tanto caerá por aquí la pletina. Esto quedará así. Y toda esta zona la tendré para poder manipular. Lo he querido hacer así porque bueno, así no le tengo que hacer ningún tipo de agarradera ni nada. Ya con el propio eje ya lo podemos tener. Como veis he observado aquí he puesto un tornillo largo. Y le he puesto tuerca y contratuerca en este lado para poder ajustarlo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un pequeño agujero en el listón. Para que este tornillo junto con el otro que tendremos en el otro lado, que será uno como este, nos va a hacer de eje. Y posteriormente o seguidamente vamos a colocar el muelle. De esta forma siempre se nos quedará tirando hacia arriba. Para que nosotros con el mango ya hagamos el interruptor para los dos electrodos. Vamos a taladrarlo lo primero. Lo ajustamos aquí. Luego le pondremos otras dos torcas y arandelas para poder ajustarlo aquí. Y que se nos quede centrado. También nos ayudará a poder desplazarlo. Vamos a ello. Lo taladramos. Lo sujetamos. Y cuando veamos donde nos queda, cogemos bien la medida de nuestro segundo electrodo. Lo marcamos. Tendremos que poner el conector también. Lo iremos viendo todo paso a paso. Pero lo primero vamos a sujetar el electrodo superior o el mango de madera para poder coger luego bien las medidas. Ahora vamos a apretar este que hemos dejado con la tuerca y con la contratuerca para dejarlo en su lugar. Ahí apretamos. En este caso yo lo he hecho así porque los tornillos eran muy largos y si no chocaban unos con otros. En este caso yo lo he hecho de esta manera. Y ahora con este va a ser el que vamos a ajustar. En este caso el eje. Vamos a meter ahora una arandela y una tuerca. ¿Vale? Porque esta arandela y esta tuerca van a ser las que van a ajustar en el listón. ¿Vale? Así. Y ahora esta arandela junto con la que tenga este tornillo va a ser la que va a ajustar el centrador. La llevamos hacia un lado. En esta vamos a hacer exactamente lo mismo. Ahora metemos el listón. Ahí. Vamos a pasarlo un poquito. Ahí. Y ahora vamos a ajustar el otro eje. ¿Vale? La idea es que se queden enfrentados los tornillos para que nos haga el eje. Unjetamos ahí. Y ahora colocamos el eje. Más o menos lo centramos con el electrodo de abajo. Ahí lo tenemos. Más o menos. Y lo sujetamos. ¿Vale? De esta manera ya lo tendremos totalmente en el centro para poder vascularlo. Ahora, antes de marcar el electrodo, que lo vamos a poner aquí debajo, vamos a poner el terminal. ¿Vale? Así ya lo dejamos sujetado y la medida que nos dará será mucho más real. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar el terminal. Pero antes de colocar el terminal, lo que vamos a hacer es poner tubo termo retráctil. ¿Vale? En este caso, tubo termo retráctil de 12. ¿Vale? El cable es aproximadamente de 10 de diámetro. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es sacamos el plástico que hemos cortado. Lo tenemos. Y colocamos el terminal. ¿Vale? Esta prensa ya la vimos en el vídeo de las climpadoras. Os lo dejaré por aquí. Pues si le queréis echar un vistazo, que explicamos un poco todos los tipos de climpadoras eléctricas. ¿Vale? Vamos a ajustarlo. Y vemos que nos hemos quedado largo. Vamos a ajustar un pelín más. Y lo volvemos a poner. Ahí lo tenemos. Lo pondremos en posición, sobre todo. ¿Vale? En este caso va a ir así. Porque va a ir por aquí debajo. Y va a rascar en la pletina. ¿Vale? Por lo tanto, lo vamos a poner en esta posición ya. Que es la que a nosotros nos conviene. ¿Vale? En este caso va a ir así. Por lo tanto, la parte plana mirando hacia nosotros. Ahí lo tenemos. Y ahora le colocamos el termo retráctil. Ahora, una vez lo tenemos así, lo que vamos a hacer es marcar la pletina. ¿Vale? Donde nos va a posicionar. Vamos a dejarlo ahí justo. Lo posicionamos bien. Y vamos a marcar aquí el final. Y nosotros ahora, cuando coloquemos el cable, ¿vale? Lo vamos a colocar de tal forma que nos quede un poco de coquilla. ¿Vale? Eso quiere decir que nos quede un poco sobrado. ¿Vale? Ahora le daremos forma con un alicate para que cuando nosotros subamos el cable tenga espacio suficiente para poder subir. ¿Vale? Si no nos va a tirar mucho y no nos va a dejar o no nos encajará bien luego en la punta. ¿Vale? Vamos a sujetar la pletina en su sitio y luego nos ponemos con el cable. ¡Suscríbete al canal! Una vez tenemos todo atornillado, y aquí como vemos aquí, lo que vamos a hacer es atornillar el cable. ¿Vale? Una vez puesto, ya vemos que va cogiendo forma. ¿Vale? Ya hemos visto cómo poner el segundo electrodo con el cable. Y aquí lo hemos ajustado con las contratuercas. ¿Vale? Hemos visto que hemos puesto dos tornillos con sus contratuercas en el marco y contratuercas también en el lado de la madera. ¿Vale? Para que vaya guiado. ¿Vale? Ya vemos ahí que nos coinciden justo los dos electrodos para poder hacer el fundido. ¿Qué nos quedaría aquí? Vamos a añadir un pequeño muelle, lo vamos a sujetar aquí en la estructura y lo vamos a dejar estirado aproximadamente por aquí para que siempre nos mantenga el electrodo arriba. Vamos a añadir un poquito. Vamos a hacer otro lado. Vamos a ver como funciona nuestra soldadora de promoting. Una vez que lo tenemos sujeto en la parte del marco, vamos a calcular más o menos dónde va a empezar a hacer tensión. Nosotros mismos lo veremos con la mano y vamos a hacer una marca. En este caso será más o menos por ahí, empezar a hacer tensión y le vamos a hacer una marca en la madera. Ahora vamos a hacer un pequeño agujerito. Y lo que vamos a hacer va a ser roscar un ojo, el típico que usamos para colgar los cuadros, para sujetar el lado del muelle, que es redondo en este caso. Lo colupamos. Y ahí lo tendremos ya preparado para poder hacer el retroceso. Ahora vamos a dejar el cable conectado. En este caso son Faston, casi todos vienen con este sistema. Y hemos usado un cable también de microondas, que hemos aprovechado, uno que desmontamos, para hacer la conexión. Ahora aquí en el taller vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Yo ya he estado haciendo algunas. Y también vamos a ver si realmente funde. Hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es un cortocircuito. Y por lo tanto, al pasar la electricidad de uno a otro, lo que hace es fundir. Vamos a conectarlo. Veremos que hace un poco de ruido. Igual no se aprecia en la cámara. Y vamos a intentar soldar estas chapas. No es la más idónea, este tipo de chapa, porque es chapa galvanizada. Lleva un tratamiento en el exterior, que eso lo que hace es entorpecer, que se funda. Es como una capa protectora, que es para que no haya corrosión. Por lo tanto, lo mejor para soldar es chapa de acero normal, que no lleve ningún tipo de tratamiento. En este caso, es parte de la carcasa del microondas. Y vamos a hacer la prueba con este tipo de chapa. Ya vemos. Que lo suelda bastante, lo único que al llevar al galvanizado, si podemos observar ahí, ahí en las pruebas que he hecho anteriores también se ve, puede que te escupa algo, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, que es fácil que no nos adhiera bien, ¿vale? Si es chapa galvanizada como esta. Lo suyo es usar chapa de acero normal y corriente o acero inoxidable, ¿vale? Para que tengamos una... nos adhiera bien la soldadura a las chapas. Ya vemos que agarra bastante bien, aún así, pero hemos tenido que mantener mucho el electrodo, ¿vale? Hemos dado mucho calor. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando usemos chapas de este tipo, va a coger bastante calor por los electrodos. Todo lo que es la chapa. Por lo tanto, procurar usar guantes y unas pequeñas gafas de protección porque puede ser que de los electrodos salga alguna chispa, ¿vale? No, 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 no. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya hemos visto cómo hacer la soldadura de punto. En este caso, como la he diseñado yo, ¿vale? Hay muchas formas de hacerlo. Ahí va a jugar mucho el ingenio de cada uno. Pero esta ha sido la que hemos hecho nosotros. Ya hemos visto cómo funde, cómo deja las arandelas. Hemos visto que tiene mucha potencia, ¿vale? Y eso es por la intensidad, ¿vale? Este transformador, como aguanta tanta intensidad, le puede dar muchísima intensidad a los dos electrodos. Por lo tanto, por eso, la usamos para soldadura de puntos. En este caso, este transformador no es de los más grandes que hay. Por lo tanto, nos valdría para chapa de 0,5 hasta 1 o 2 como mucho, ¿vale? Sobre todo, chapa que no esté tratada, que no esté galvanizada o esté pintada o algún otro tipo de tratamiento. Porque si no, ya vemos que le cuesta más adherir, le cuesta más fundir ese material. Otro dato a tener en cuenta es que nosotros, nuestros transformadores, si vemos que queremos fundir metales más grandes, podemos poner dos transformadores en paralelo, ¿vale? Y si pusiéramos dos transformadores en paralelo, podríamos fundir metales mucho más grandes, ¿vale? Porque lo que haríamos es duplicar la intensidad de los transformadores, ¿vale? El voltaje sería el mismo, pero la intensidad se duplicaría. Usaríamos la intensidad de los dos. Y nada más, chicos. Muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, deja un buen like. Suscríbete si no lo estás y comparte. Nos ayudas un montón para hacer crecer este canal y llegar cada día a más gente. ¡Nos vemos! Chau! Chau! me somewhere much deeper